este es mi sobrino que tiene 10 años y le gusta cantar bailar y rap mi hermana tenía que ir a trabajar así que me toca un día completa para cuidar ese chico una oportunidad para experimentar cómo sería tener un hijo o para que no tenga un hijo muy hermoso, muy hermoso ahora son las 7 de la mañana y tengo que despertar a mi sobrino y le tengo que cocinar y empezamos un día completo para cuidar a mi sobrino era la primera vez que estaba solo con mi sobrino y fue un poco incómodo la verdad muy bien el gozo es un saludo antes del tiempo me ha dicho el gozo es tan grande si la esposa es tan grande se fueran muy embarazado ¿verdad? se puede ver todo el�obo en esto me tiene que comer luego de desayuno Mi sobrino tiene que tomar su clase en internet Y en realidad no es una clase como imaginamos Por ya llegar al fin de año Ya ha enseñado todo lo que tiene que enseñar en los libros Así que lo único que queda son tareas Muchas tareas Bueno, mientras mi sobrino está terminando su tarea Yo puedo seguir editando el video que está en Hong Kong Hoy sí o sí tengo que terminar Si no, no, ya es muy tarde Pensé que tendría más tiempo para hacer lo que quisiera Pero la tranquilidad solo duró un rato nada más ¿Cuánto tiempo para hacer esto? ¿Cuánto tiempo para hacer esto? ¿Una mitad de una hora? ¿Te gusta hacer esto? No, 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 no ¿Qué te gusta? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué te gusta? 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 Alfa joles. Alfa joles. Alfa joles. Al... Al... Alfa joles. Alfa joles. Choccoli de mi casa. Sí, la otra vez es choccoli. ¿Cómo en este un vaso de frío? ¿Cómo en este vaso? ¿Cómo en este vaso? Así que, los que tenemos un vaso de frío tira. Son como la fe. Ah Trujillo es más bueno. De hecho, el vaso de frío tira. Sí, el vaso de frío. El vaso de frío tira. Cuando las cosas se han sacado. Estáski por la noche. Esa que lo ves a su hijo de frío. De hecho, es un vaso tan bueno. Sí, solo porque lo ves aquí. Alfa joles. ¿Cómo se encargas? Casi los calos. también tiene que ver las tareas, bueno esta vez que yo no necesito mirar que se hizo algo mal o bien solamente mandar las fotos solo mandar las fotos a mi hermana y mi hermana sube en esas fotos bueno ahora sigo trabajando, editando en los videos ahora es el momento para cocinar, yo tengo que cocinar hoy porque mi hermana no viene a casa a almorzar cuando yo estaba allá a Argentina yo cocino cualquier cosa, que la cosa que no está cruda, ya está pero para ese nene tengo que hacer algo más rico, ¿no? un conjunto clásico para el cocinero ya está creo que esta vez se puede comer se puede comer esta vez, qué sé yo mi sobrino que se termina de comer y quería juntar con sus amigos está bien, yo por fin puedo estar un poco más tranquilo, lavar las cosas y voy a ir a dormir una siesta porque tengo muchos sueños tengo muchos sueños la tarde casi fue exactamente igual que la mañana, sin parar de hacer tarea me preocupo mucho la salud mental de los chicos y estoy seguro que se volverá loco por haciendo tantas tareas en todas horas los chicos no tienen más con lo que hace en ese pueblo aparte de terminar la tarea, jugando con su celular, mirando videos capaz en otro lado que sea un poco diferente, pero con lo que yo veo en ese pueblo es así sobre la tarea siempre pensé la tarea para los chicos iría disminuyendo poco a poco pero no esperaba que fuera al contrario el día de la tarde ¡Hasta ya! ¡Ahora! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no